Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a acabar con estos Vale, vamos casa por casa, vamos casa por casa, chavales No maten a los pueblirinos Es que nos atacan, alcaldesa Esta es tu casa nueva ¿Esto qué es, tío? Hostia, qué guapa, qué guapa es ¿Me la puedo llevar? Es precioso Ay, perdona, perdóname Chavales, mirad lo que hay delante, vamos, vamos Esta es tu casa, ¿qué te vas a hacer aquí? No, aquí no, aquí no Ahora, vamos con un poquito de calma, que si no, esta gente se pierde Vamos Dios, mirad esto Dios, Dios, hay muchísimos ¡Apor ellos! Escudos Bien, bien equipo Cuando nos compenetramos Somos inmortales cuando nos compenetramos ¡A por ellos! ¡A por ellos! Vamos, vamos Dios, cómo meten, chaval ¡A por el oro! Y se lo digo yo, deja que me funen a mí Están rotísimos, eh Vale, hay que matar a todos, hay que matar a todos primero Eh, que no se puede abrir, hay más gente aquí Arriba, arriba, arriba Arriba el todo de arqueros ¡Hostias! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Hostias, umpaloompas! ¡Umpaloompas! ¡Son Juggers! ¡Que me matan! ¡D! ¡Que vienen a por mí! ¡Tengo lácteos! ¡Vamos todos muertos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Me matan, me matan! Cuidao, cuidado Detengo, detengo ¡Tambor de la madre tierra! ¡Dios, el estandarte este, qué guapo! Esto es pa'l pueblo ¿Ya podemos abrir cofres? ¡Monedas! No sé Arriba, arriba, falta uno arriba Falta arriba, falta arriba ¿Dónde? Espérate, D, espérate No, Jackie me ha robado las monedas Perdona, antes de devuelvo ¿Dónde está el de arriba? Está arriba ¡No! No se puede romper, está ahí arriba Es un arquero ahí arriba, tío Es un puto arquero, eh Ah, no, está ahí abajo Es un lanzaballestas, tío Está aquí abajo Vale, ya estaría, creo, eh No, falta más, falta más ¡Ah! Mátalo, mátalo, Chris, tú puedes Voy, 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 voy con el arco ¿No toco la espada? Arriba, ¿cómo le doy con la espada? ¡Se la tira, coño! Cabales, salid fuera Que hay mucha gente fuera Y aquí hay otro Vale, tira otro abajo Tira otro abajo ¡Otro, otro, vas! Ya está, ya estarían todos Vale, voy con el otro Ahí está muerta ¡Uy, de este lo he robado! Qué perro soy Ah, mira, qué guapo Que no, que falta otra ballesta ¿Esto me la llevo? ¿Dónde está grabando? Aquí arriba Mira, aquí arriba, ¿la ves? ¿No me lo puedo llevar? ¿A ver si te ha atacado? No me lo puedo llevar Creo que no Todo lo viene Vale, hay bloques de lápiz lazuli también ¡Hostias! Todas las monedas de oro de aquí Pero si tiene como mil de vida Dame mis monedas de plata, Jackie Ahora te las doy Que no me las vas a dar No se puede quitar Toma Hemos llegado Tira todo esto Toma, para Yo no puedo abrirlos Tira 64 A ver, voy a matar la última ballesta A ver si con eso ya está Gracias Vale, yo estoy vendiendo todos los cofres Yo sí que puedo Ah, porque tienes tú la bandera Ah, porque tienes la bandera Solo puedes tú Reparte 12 esmeraldas La vila azul Sí, pero es que he visto cosas en los otros que flipas Mira Azúcar Patatas Pan Nada Y pollos Hostia, esto va a comer Vale No hay nada más Mira, si quieres Creo que puedo romper los cofres Sí, mira Puedo romper los cofres para que lo veáis Patatas y de todo Vale, una cama aquí Pillar la cama, eh Poner el pound aquí Vale, vamos a Vamos al Mira, ahí hay otro Ahí hay otro Vamos ahí Sí, sí, ahí hay otro Vamos para allá ¡A por ellos! Cuidado con la llama Patatas a los Juggers Dale, dale, dale Dios, te revientan la armadura, eh Vale, todo lo que consigamos Lo metemos en un cofre para el pueblo, tío Yo creo que lo mejor, eh Hasta que me revientan, eh Usa el escudo, Des Usa el escudo Sí, sí, yo los tanqueo, darles ¡Haz de pegarme, perros! Ayudad a Des aquí fuera, chavales Ayudad a Des, que lo revientan ¿Dónde estás? ¡Dé! ¡Ay, me duele! Levanto Gracias Uy, que se complica Me matan, me matan ¡Ayuda! Va, joder, por ahí ir a salvarte Ayudadme, chavales Levanto, levanto ¡Chavales, uno, uno! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡No ir a los tres! Voy, voy, voy Estoy de camino Ayudad, te ayudo Ya, es que estos son fuertes Yo ayer pude con unos Pero eran dos, creo Imagínate Me matan, tío Son súper fuertes, tío Están duros, eh ¡Judir! Vamos Verita murió, eh ¡Ay, te tengo, te tengo! ¡Te he cogido, te he cogido, te he cogido! ¡No! ¡Corre, Chris, corre, corre! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Hemos muerto todos Pero, ¿por qué pillaste el pavo de todos? Es que no sé por qué vais Vamos de uno en uno, cabrones No, no, no Bueno, vuelvo Vale, vamos Vamos a recuperar todos Vamos de uno en uno, chavales No podemos ir a por todos Corred, corred, corred Corre, 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 corre ¡Dez, corre! ¡Atrás, todos! ¡Todos atrás! ¡Todos atrás! Atrás, atrás, atrás Vámonos, vámonos Vámonos de aquí ¡Ayuda, ayuda, Gené! ¡Para, para, Gené! ¡Que voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Que me ve, Rayos! ¡Que me ve, Rayos! ¡Yaki, corre, Yaki! ¡Corre, corre, corre! ¡No, corre! ¡No hay que matarlos, joder! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre para abajo! ¡Y hay que matarlos! ¡Joder, con la puta! ¡Es peor de mierda, tío! Vale, ya estoy Ya le he dado respawn Ahora estoy más tranquilo, ¿sabes? Ahora me da igual palmarla ¿Sabes, compañero? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, hijo de puta! ¡Dale! ¡Sí! ¡Impalumpa de mierda! ¡Venga, ya está, coño! ¡Bien! ¡Venga, por el otro, vamos! ¡Vamos, joder, vamos! ¡Vamos, umpalumpas de mierda! ¡Hijos de puta! Pero con madera... Bueno, no hay madera, ¿no? ¡Te doy yo, te doy yo, tío! De verdad, no sabéis preparar para ir a la puta guerra, de verdad. Sí, yo tenía uno, pero se ve que lo puse y no lo traje. Pero es que ni madera, tío. Ahí lo tienes. ¡Cállelo, Genesis! ¡Ni madera, tío! ¡Habéis traído ni madera! Bueno, perdona por haber jugado cuatro horas a esto. ¡No, Genesis! No llevas cuatro horas, van a llevar 200 o 300 horas. Así que espabila. Sí, porque construyendo, no llenando al dungeon, capullo. ¡Espabila! ¡Año! Cuando digo que vamos a prepararnos, no se coge una armadurita, coño. Escuchar, cuando se estén pegando varios, os piráis al agua. En el agua no os matan, ¿vale? Vale, pilla esto. Y ya está, vamos poco a poco, coño. Vamos poco a poco, eso es. Claro, tío, pero cuando venga mucha gente, os vais pa'l agua y lo van por culo. ¿Y con lava? Sí, con lava también. Pero tú tienes lava. No, pero tengo caldero. Yo te he ido caldero con agua. Aquí no hay nada, ¿eh? En estos cofres. Bueno, no sé si si no. Están cerrados, sí, creo. No, no, los estoy abriendo yo. No. Vale, primero vamos sí, pero veneno poco a poco. Vamos juntos aquí. Juntos aquí. ¿Cómo que no? Mira. Vale, para adentro, chavales. Para adentro, arriba. Abajo, abajo primero. Cuidado, hay muchos, ¿eh? Venga, venga, cuidado. Eh, que vienen, que vienen. Que vienen. Pollo primero, puño primero, puño primero. Pollo primero. Dios, Dios, no. Espera, espera, espera. Que hay más, que hay más. Me estás pegando a mí. Me estás pegando a mí. Voy, voy a por uno de vosotros. Des, voy a por ti. Vale, vale, diez. Nueve. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es todo esto? Revive, revive y volvemos. ¿Qué es todo eso, tío? Vamos, va. Vamos allá. Vamos allá. Perita, ¿cómo vas? Eh, tú, me puedes ayudar. Estoy aquí abajo, muerto. 30 segundos. Voy, pero es que no puedo entrar donde estás, tío. No puedo, Genesis, no puedo, no puedo, Genesis. Vale, 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 pues ya está, ya está. Yo he intentado ayudar a Perita. Vete atrás, vete atrás. Muérete, muérete ya. Yo he intentado hacer camino para esa gente y me han matado. No, es que no, tío, no sé qué estás haciendo, tío. Es que no hay... No sé, habéis entrado ahí y yo he intentado ayudarle. Yo no estaba ahí. No hay que entrar ahí, tío, no hay que entrar ahí. Pero he intentado ayudarle, coño. Yo no había entrado, pero... Jackie, ¿quiere parar? No entiendo por qué ha entrado esta gente corriendo, Desi, Perita. No sé, yo he intentado ayudarle y me han afurado. No sé, yo creo que es mejor cavar alrededor y ir hacia las tumbas por fuera. Estamos jodidos, estamos jodidos. No, eh... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Habría que picar alrededor. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 panda y psicópatas, ¿queréis esperar? ¿Queréis dejar de morir y volver y a morir? Y volver a morir y así todo el rato. Sí, pero Genesis me estaba ayudando a mí. Entonces, no, escúchame, yo tenía que recuperar mis cosas, Genesis me ha ayudado, también le ha apalmado el pobrecito mío por mi culpa y yo... Vale, vamos a hacer lo que yo diga y ya está. No hagáis nada. Venga, vale, me sirve, me sirve. No improviséis, por favor, no improviséis. Pero falta Des, ¿dónde está Des? No sé, no me contesta. Vamos a hacer lo siguiente. Vais a coger, tenéis ahí escudos, fiar los escudos. Os voy a dar para correr y para saltar. Os voy a dar para saltar. Y vamos a coger las putas camas y nos vamos a poner los spawns más cerca. Venga, vamos a por las camas. Y si yo no digo, no ent... Y si yo no digo, entrad ahí, no entréis. Porque es que no entiendo, tío. ¿Veis una cueva? Yo os metí, ¿vale? Chicos, seguimos por aquí. Vale, muerto este. Vale, por aquí. Vale, chicos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Te voy a decir una cosa. La que vea tapo, ¿eh? La que vea tapo y le pegas. Le hago como un spawn de... Mira. Vale, uno a uno. No pegamos dentro de nosotros. Vale, la primera gotita se lleva. Vale. Eh, hay que dormir, hay que dormir. ¿Tenéis cama? Eh, no, tengo saco yo aquí, sí. No sé, no se puede ir a otro cerca. Vale, salgamos de aquí, salgamos de aquí. A ver si vienes preparado, ¿eh? Por aquí, vamos. ¿Tenéis barca alguno? Salimos de aquí. No sé. La verdad es que es lo último que me he hecho. Vale, dormimos, dormimos, dormimos. Sí, pero creo que nos funde, ¿eh? Para jugar contra ellos. Perfecto, chicos, muy bien. Vamos otra vez, para adentro. Bien, vamos organizados, poco a poco. Poco a poco. Abrimos aquí, ¿eh? Abro aquí. Venga, abre. A ver qué hay. ¿Hay uno solo? Métalo tú, que lo mate él. Vale, ves matando. Espérate, espérate. Cierra, ¿eh? Cierra, si no te vuelves a... No, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, aquí no hay nada. Vale, hay que buscar todos los bichos, tío. ¿Qué hay? No sé por dónde coño se escuchan. Por el otro lado, chavales, vamos. Venga, que se puede. No sé, es que lo tenemos aquí. Quita, 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 quita. Vale, ven, ven, ven. Pegadle, pegarle, pegarle, pegarle. Cierra, cierra, cierra. Me matan, me matan, pegarles. Me matan, me matan. Son unos locos, tío. Si alguien no tiene el agro, que me levante. Voy, 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 voy. Voy, cariño, voy, voy. Vale, ya está, ya está. Vamos a seguir pegando, seguir pegando, seguir pegando. Me revendré con el escudo. Salid, 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 salid si podéis. Vale, muerto, muerto. Falta ese. Pégale, tú des, pégale. Voy, 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 voy. Muerto, muerto, muerto. Hoy me levanté el reloj. Perfecto, eso es. Eso es. Te has pegado, eh. Se te había matado, eh. Sí, sí, sí. Grande, des, has dicho que sí. Grande, Galicia, hostia. Grande, Galicia, poche. Buenas noches. Buenas noches, hostia. Vale. Por aquí, chicos, por aquí. Esto tiene pinta sin legalísimo, ¿no? ¿El qué? ¿Es esto? No, el fuego, este nombre. ¿El fuego? ¿La espada esa? No, la espada que lleva, rollo. Ah, sí, eso sí. Déjalo en un cofre, déjalo en un cofre. Si están cantadas, sí o no. No tiene pinta de que no, eh. Tiene pinta de que no se puede usar eso. Vamos por la izquierda, chavales, vamos. Let's go. Vale, aquí hay cosas, eh. Sí, un creeper. Voy a dejar que explote. Perfecto. Sí, guay, así tenemos más cavidades. Vale, nos falta algo. No sé de dónde, no sé qué bicho falta, eh. Aún no puedes abrir, tú. No, no puedo abrir. Vamos para arriba, vamos para arriba. El portaestandarte. Sí, habrá que buscar el estandarte, arriba. Vamos a subir para arriba. ¡Bruh! ¡Porque, Blaze! ¡Hay Blaze! ¡Aquí arriba! ¿Qué dices? ¡No me lo puedo creer! ¿Esto de oro qué es, tío? No, no, esto déjalo. Primero el Blaze, el Blaze, chavales. Hay un puto Blaze. Quitaos de ahí, quitaos de ahí. Matad al puto Blaze. Ha bajado, ha bajado, ha bajado. Bajamos. Juan, ¿puedes dejar eso de oro y matar al bicho, por favor? Sí, voy. Gracias. ¿En qué piso estáis? Vale, muerto, 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 muerto. Vale, he matado al Blaze. Yo creo que ya se puede pillar los cofres, no lo sé. No, pues lo rompemos y ya está, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, si no te deja, romperlo. ¡Ah, hay un tío bufeo! Vale, apurel, apurel, es él, es él, es el boss final. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¡Se ve mi nombre! ¡Voy, coño! ¡Ese es el boss, ese es el boss! El boss final. Apurel, apurel. Poco a poco, poco a poco, chavales. Agarradlo, agarradlo, ahí viene, ahí viene. Cada uno le dé una. Bien, chavales, bien. Venga, abrí los cofres, ahora yo creo que sí que nos deja. No nos deja, ¿qué cojones? Falta algo, ¿eh? Empezad a romper las paredes, a ver si encontráis algo. Está aquí. Por aquí para bajar también, ¿qué cojones? Ah, vale, hay una segunda planta aquí. Hay dos plantas, chavales. Escucha, había lava antes ahí, ¿eh? Voy a por ella. Sí, es verdad, voy a por la lava que esa es buenísima, ¿eh? La lava. ¡Dios, todo lo que hay aquí! ¡Dios, todo lo que hay aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es todo ilegal. Esto es todo ilegal, ¿eh? Un tornavís. Esto es ilegal, esto es ilegal. No, 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 tengo una espada. Tengo una espada que me cago en mi puta madre, ¿eh? Hace un cofre, hace un cofre, hace un cofre. Lo hago, lo hago, lo hago. Dejamos aquí todo en el cofre. Dejadlo todo en el cofre. Venga. Hostia, qué espadón, ¿eh? Sí, sí, dejadlo todo en el cofre y ponedos encima de las cosas y dejadlo todo en el cofre, efectivamente. Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La lámpara esa es receptáculo familiar. ¿Qué cojones es eso? ¡Dios, diamantes y de todo! Hay un diamante aquí, ¿eh? Vale, lo pillo, lo pillo. Mira lo que había ahí dentro, ¿eh? ¿Tienes espada? Sí, déjala, déjala, déjala. Vale, cada vez que rompáis un cofre y hay muchas cosas, dejad el cofre que habéis pillado y metéis todo, ¿sabes? Vale, vamos a la parte de arriba, que creo que hay más... Casi todo lo que hay... Sí, no, no, ya, pero bueno, estamos aquí por la disfrute. Vale, pues ya estaría, chavales, vamos a salir de aquí. Pillar toda la comida que podáis. Yo no tengo comida, tío, hay que pillar comida. Tengo yo. ¿Quién se lleva a los de oro? Hay un montón, cabrones. Hay un montón de cofres aquí arriba donde estoy yo, ¿eh? Pues rómpelos. Pero mira a ver si son nuestros, mira a ver si son nuestros. Mira a ver si son nuestros. Creo que ya se pueden abrir los... A ver. ¿Dónde estáis? Salid, chavales. Hay que guardar cosas en el cofre. Vamos a seguir, vamos a continuar. Vamos al spawn y ponemos cofres ahí y guardamos todo lo que hemos pillado. Eh, bueno, ahora vamos a seguir, vamos a continuar y luego ya repasamos todo. Esto ya está hecho, ¿no? Te voy a decir una cosa aquí, esto es donde estoy yo. Cosas, tío. Ya lo sé, pero déjalo. Yo me siento un... ¿Sí? ¿Y eso? Hombre, hemos exterminado a toda esta gente. Eran ellos o nosotros, acuérdate. Eso es. Acuérdate. Yo me siento un poco fallado. Yo me siento un poco... ¿Qué? ¿Piensa que era eso o el... Tío? Hombre, no, hemos venido nosotros, coño. Pero nosotros veníamos a parlamentar y ellos lo han atacado. ¿Qué hemos hecho? Exterminado. Exterminado. Vale, chavales. Vamos a dejarlo por hoy. Ya llevo cinco horas. Me voy a ir a cenar tranquilo. Y mañana más, chavales. Mañana abriremos las cápsulas y eso y haremos cositas. ¡Chau! Os quiero, ¿vale? Os quiero, pero más nos vamos a estar empezando. Gracias.